Asojuntas prepara para el próximo domingo una asamblea general con todos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del Sector Urbano y del Sector Rural. En este encuentro se presentará un balance de todas las actividades y proyectos ejecutados en el año. A su vez presentarán propuestas ante los entes administrativos de la Alcaldía para continuar ejecutando. La cita es en la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la mañana. Espero la importante participación de todos. Estaremos entregando el balance de los meses que llevamos de mano del grupo de trabajo de todos los directivos de Asojuntas y los balances de socialización y capacitaciones que hemos llevado por el UNMIM. Estaremos haciendo una invitación pertinente a la Secretaría del Interior, al doctor Gonzalo Medina, a la Secretaría de Agricultura, al doctor Carlos, a nuestro alcalde, al doctor Ariel Bernardo Rojas, todos los directivos de Asojuntas para darle el balance que llevamos en estos meses de trabajo y así los compromisos que hemos adquirido con nuestro alcalde. Entre los temas a tratar se encuentran obras de acuazán, también la pavimentación en los barrios y las construcciones de placahuellas en los sectores rurales. Hay muchas cosas más que estamos socializando con las secretarías de la Administración Municipal.